Ha llegado a los cines la nueva película de Marvel Studios Black Widow Para mí la experiencia de ver esta película no pudo ser más perfecta ¿Qué me refiero? Fui a un cine nuevo, con buenas butacas, con bebidas, con comida, en una buena pantalla Estaba en las butacas del medio O sea, la situación perfecta Y es por eso que es una pena decir que la película está malita Y mala mía, los fanáticos del MCU Que le encantan todas estas películas A mí también me gustan un montón Pero yo no vengo aquí a pasarle la mano por encima a ninguna película Si tiene cosas buenas las voy a decir Y si tiene cosas malas las voy a decir también Adelante, lo mejor del filme es el elenco Scarlett Johansson ha hecho este papel como 7 veces Y esta es la película en donde más oportunidades tiene de demostrar su dote de histrion Y lo hace un personaje por el que uno siente Sin embargo, de la misma forma eso le retracta a la historia de Black Widow Ya que uno sabe cómo va a terminar Natasha Esta película es entretenida Se lo tengo que dar entretenida Tiene la fórmula del MCU Y eso siempre va a funcionar Porque es como una montaña rusa Uno se divierte al verla Pero a la misma vez queda en el montón Y si no llega a ser por el elenco que escogieron Más que los personajes El elenco Florence Pugh David Harbour Rachel Weisz Ese elenco hizo que la película funcionara Florence Pugh Es un personaje que uno quiere seguir viendo más de este Tiene momentos cómicos Tiene momentos badass Tiene momentos emocionales Una de mis escenas favoritas de toda la película Probablemente mi escena favorita de toda la película Es cuando están sentados ¿Verdad? Comiendo como familia Entre familia y funcional El primer acto tiene buena secuencia Y es prometedor Esta película en sus primeros 15-20 minutos Me sorprendió Porque yo no tenía muchas expectativas Pero al ver la película Obviamente ahí es que uno está juzgando Y el filme se veía que tenía mucho potencial Una vez el personaje de Natasha y el de Yelena se encuentran Después de esa escena de acción La película se estrella El personaje de David Harbour Estuvo en la madre Red Guardian Super cómico Él hizo un excelente trabajo Rachel Weisz lo mismo Siempre hermosa La amo desde The Mummy Y ese núcleo familiar funciona Sin embargo La historia de esta película Es bien Es bien feeder Es bien relleno Una historia de relleno El villano insignificante Y súper olvidable Taskmaster Cuando se revela quién es súper predecible Tiene un par de escenas chéveres Pero un gran villano en la película Es como ¿Recuerdas la villana de Armand de Wasp? Estos villanos así Que no importan Si los vemos en un futuro no Esto es una película que está bien hecha Esto es Marvel Studios O sea Esto es Disney No va a estar mal hecha Te va a entretener Y si ya tú has invertido En ver todas las películas del MCU Vas a verla Ni yo ni nadie te va a decir Que no la vean La vas a ir a ver Y eso está bien Te va a entretener No va a gastar tu dinero Si eres un fanático del MCU No te va a decepcionar Pero si estás buscando Un poquito más de tus filmes Esta película no tiene nada que ver La están comparando Que sus escenas de acción Iban a ser como la de Capitán América de Winter Soldier Nada que ver No está ni cerca La acción es bien decepcionante Los efectos visuales Están malitos En muchas partes O sea Cuando yo vi el primer trailer Pues dije Pues contra Todavía tienen tiempo Para arreglarla Nada que ver Los efectos visuales Parecen de gráficas De Playstation 4 Especialmente la escena Donde Natasha está brincando De un lugar a otro Está volando por los aires Y parte de lo que me molesta Y parte de lo que me molesta El CGI de Marvel Es como lo sobreutilizan Por eso es que estoy loco De ver Eternals Porque sé que van a utilizar Más lugares reales En vez de tanto CGI Hay lugares que tienes que usarlo Obviamente Porque estamos hablando De una película de fantasía Llena de embustes Donde pueden chocar el personaje Y el carro da 15 vueltas Y explota en fuego Y el personaje está bien Sí O sea Yo no espero Yo no espero realismo En estas películas A esta altura Pero Si me tienes que convencer Y la película Falla en eso En convencerme De lo que estás viendo Es real Muchas veces Son entretenidas Las escenas de acción Más Uno no está 100% conectado con ellas Mi crítica mayor Va a ser En su libreto Para bien o para mal Esta película Tiene todo lo bueno de Marvel Y todo lo malo Y me refiero Tiene un buen cast Tiene todo el dinero Tiene toda la producción Tiene todos los efectos visuales Aunque a mí no me gusta Tiene buena música Aunque no muy memorable Pero Su guión y su historia Se quedan cortas Por estar contando chistes Esta es una película Que pudo ser Más emocional Y más emotiva Pero cada vez que hay un momento así Se tiran un chiste O de la nada empieza Un momento de acción Y no le dan oportunidad Respirar a los personajes Más allá del primer acto Que por eso es que me gusta mucho No tienes esa oportunidad De respirar Y rápido pasa algo Y yo entiendo Si esto es una película De Marvel Pero Es posiblemente Tu última película De Black Widow Que se la debías Probablemente Desde la fase 2 O sea Esta película De Black Widow Debió salir en la fase 2 O Durante la fase 3 Que es donde se supone Que se desarrolle Porque esta película Se desarrolla Después de los eventos De Captain America Civil War Y Black Panther Por ahí Por ese tiempo Si esta película Hubiera salido ahí Hubiera sido más eficiente Hubiera sido más efectiva ¿Por qué? Porque tú no sabes Lo que le va a pasar a Natasha Pero no Esta película salió Ahora En el 2021 Y de por si ya estaba tarde Hubiera salido En la fase 3 O estaba tarde Natasha se merecía una película Una vez salió en Iron Man 2 Ahí es que se merecía una película O Una serie ¿Por qué? Porque Esta película de Black Widow A mí no me hubiera molestado Verla como serie Como película Se queda bien corta No justifica su existencia En la premisa de la historia Funciona Puedes hacer algo interesante Pero Como la trabajan Y como se sigue desarrollando Está mala 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 Esta película No está ni cerca Del top 10 De mejores películas Del MCU Ni siquiera Del top 10 De mejores películas En solitario Una película Que le hicieron a destiempo Esta película Debió salir Muchos años antes En la segunda O tercera fase Obviamente Si hubiera salido En esos años Pues no hubiera tenido El elenco que tiene Que es un gran elenco Y respeto que quisieran Hacerle una película Natacha Pero la realidad Es que esta película Es una serie Lo que daba es para serie No da para película No llega ahí Mientras tanto Loki Una serie Falcon and the Winter Soldier Dan para película A mí me encantaría Ver a Loki Como una película ¿Por qué? Porque la serie demuestra Que tiene el impacto Los personajes Las emociones Y la comedia Y la acción Y todo Lo que justifica El budget de una película Black Widow Tiene el budget de una película Pero su historia Está bien mamona Como cuando le rinden Homenaje a alguien Después de que se muere Y en vida Lo dejaron ignorado Pues literalmente Eso es Black Widow Un tributo póstumo Esta semana Yo vi dos producciones De Marvel Vi el episodio 5 De Loki Y vi Black Widow Y lo que quiero hablar Es del episodio 5 De Loki Esta película No hizo lo suficiente Como para que yo Quisiera hablar de ella Lo que si le voy a dar A Black Widow Es que Con repeticiones Puede ser que me guste más Pero también puede ser Que me guste menos Eso es lo que me da miedo A esta película Tiene cosas buenas Porque hay momentos De acción que son buenos Hay momentos de CGI Que son buenos Hay momentos cómicos Hay momentos emocionales Entre todo lo malo que tiene Tiene muchas cosas buenas Es real O sea No piense que estoy hateando Por hatear Pero Las cosas malas Para mí Tienen Más peso En esta ocasión Que las cosas buenas Y aunque esto parezca Una reseña bien negativa Y en parte lo es Porque a mí El filme No me encantó Pero tampoco puedo decir Que no me gustó Creo que es una película Que está perfectamente Balanceada Tiene tantas cosas buenas Como tantas cosas malas Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Black Widow Una C Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete!